A sólo cinco días para las elecciones, el voto anticipado escala. Más de 59 millones de personas ya emitieron su voto. Es un número que se proyecta que estará por debajo de los más de 100 millones que votaron anticipadamente en 2020. Pero esa era una elección atípica por la pandemia. La de ahora será una cifra superior a las de las elecciones de 2016. De total de quienes ya votaron este año, el 41% está registrado como demócrata, el 40% como republicano. Ese es un dato interesante. Normalmente más demócratas suelen votar en este periodo anticipado. En la recta final de una contienda tan reñida, cada voto cuenta. Y con el votante hispano en la mira, Kamala Harris suma hoy a su campaña celebridades latinas como Maná, Jennifer López y los Tigres del Norte.